la comedia romántica de juan osorio que le pasa a mi familia ya se encuentra en su final de grabaciones ya que como les comenté en un vídeo anterior ya terminaron de grabar en guanajuato pero ahora están en foro culminando los detalles de los últimos capítulos que veremos de esta exitosa historia ahora después de la boda de regina y patricio tendrán una niña como ya les había comentado ella está embarazada la pequeña tendrá el nombre de su abuelita doña luz porque después de todo el aprendizaje que les dio decidieron ponerle su nombre en su bautizo que tuvo lugar ayer primero de junio podemos ver a toda la familia rueda completa porque están los hermanos de regina los cuales son lalo y mariano también está la tía ponchita don carlos don fulgencio don jesús la señora violeta y su marido el doctor esteban junto con su hija constanza así como sol y el matrimonio de miguel y federica pero hay una invitada sorpresa ya que como podemos ver al parecer doña luz no murió ya que se encuentra al lado de su marido don jesús disfrutando de esta gran celebración yo por eso no les aseguré que haya muerto doña luz porque conociendo al productor juan osorio todo puede pasar porque siempre nos termina sorprendiendo con sus finales telenoveleros dime que te parece que doña luz está en el bautizo de su nieta y esperas con ansias estos capítulos cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año dos mil veintiuno